El candidato a gobernador de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, sostuvo una reunión con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, donde afirmó que será un gobernante responsable de puertas abiertas y aseguró que nunca más habrá un gobierno para ejercer el terrorismo en contra de los empresarios. El evento se desarrolló en el edificio empresarial en donde el presidente de este organismo, Carlos Montiel Solana, entregó la agenda empresarial Gane Quien Gane, documento que contiene los temas prioritarios para que el Estado tenga un pleno desarrollo, a través de cuatro ejes enfocados en la seguridad y justicia, desarrollo social y económico, transparencia y cero tolerancia, así como desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente. Quiero decirles a todos que no he encontrado en Puebla ningún segmento de la sociedad que se sienta satisfecho por el diálogo, por la comunicación que ha tenido con los gobiernos anteriores. No, no va a ser el caso del gobierno que yo encabece. Nunca más un gobierno para un terrorismo en contra de los empresarios. El candidato a gobernador ofreció a los empresarios poblanos el desarrollo de un gobierno de puertas abiertas, transparente, responsable, austero, eficaz y eficiente, con políticas públicas enfocadas al combate a la pobreza y con un alto contenido social. Miguel Barbosa, ante los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, expresó se buscarán mecanismos para devolver a los empresarios su tranquilidad, para lo cual se desarrollarán estrategias de capacitación y equipamiento de los cuerpos de seguridad, así como una reestructuración de la Policía Estatal y Municipal.